y un buenos días para todos los que estamos en este compromiso. Efectivamente, un reto importante el que tenemos en este segundo panel. Tenemos un grupo de lujo para hablar sobre ese cambio y yo voy a proponer una estructura un poquito diferente a la que traíamos. Tenemos unas preguntas orientadoras, pero ante todo yo creo que el centro de nuestra discusión, como bien lo ha dicho nuestro secretario Hugo, es entender cómo podemos pasar de esta legítima presentación de principios a una realidad en la que nosotros podamos tener efectivamente una operatividad. Para ello entonces tenemos, mi formato será de presentar a nuestros panelistas y que podamos revisar con ellos esa primera pregunta, manejar nuestro tiempo con ello para que nos honremos lo que tenemos previsto y de alguna manera ir teniendo como esa salida tan importante. Entonces nos acompañan en nuestro segundo panel, Rafael Anta, que es especialista principal en ciencia y tecnología e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, con muchísimo tiempo trabajando en el diseño e implementación de programas de asistencia en los países de América Latina. Yo quiero resaltar este punto porque es que hablar de América Latina nos significa una enorme responsabilidad. Entonces en esa parte me parece que es muy importante lo que vamos a poder ver. Nos acompaña también Tatiana Shore, quien es jefa de unidad de la región amazónica y Hugo hizo una presentación muy importante y es Iniciativa Amazonia Siempre y la acaba de nombrar también en el tema de la naturaleza positiva. Entonces, pues es una presentación más significativa. Nos acompaña también Ben Dorham, quien tiene una responsabilidad, y Vicente estaba diciendo queremos oírte, más o menos esa es la identificación. Es el director de innovación del Departamento de Ciencia e Innovación de Sudáfrica y definitivamente una de las cosas de las redes es poder compartir, poder intercambiar, poder ver un poco esa, digamos, esa tendencia que como bien lo dijo Hugo, no tenemos que ser todos iguales. Aquí no se trata de eso. De lo que se trata fundamentalmente es que todos podamos lograr que esta bioeconomía sea la respuesta que nosotros esperamos. Y lo que la red quiere hacer es justamente hacer una, digamos, un apoyo y un aporte para sumar. Y desde Colombia, felizmente, nos aceptaron la invitación nuestra directora de bosques en el ministerio, porque si nosotros queremos de alguna manera entrar a hacer operativos, pues la parte política, como lo dijo Vicente, es muy importante, porque definitivamente es la que marca. Y nuestro invitado, digamos, de mayor significancia para esta moderadora, el doctor Monsalve Marlon, es nuestro alcalde en la ciudad más grande que tenemos en la Amazonia colombiana y quien, de acuerdo con su currículum, ha tenido una experiencia entre la academia y entre ese trabajo en lo público, es ahora nuestro alcalde. Y de alguna manera, como lo dije yo en ejercicios de la red, como lo venía diciendo Hugo, pues obviamente el punto es y cómo volvemos esto para la gente, como diríamos en Colombia, de todos los días, la gente común, para que esta sea una respuesta. Entonces, en esa mirada tenemos este panel y, pues, en ese orden en que hemos presentado, me gustaría hacer esa primera pregunta con el fin de saber, desde la óptica de cada uno de ustedes, cómo podríamos empezar a hacer en la tarea. La tarea es larga, es dispendiosa, pero es una tarea que podemos hacer juiciosa y, como ustedes ven, este primer ejercicio ha sido muy productivo. Entonces, invito a Rafael para que, de alguna manera, nos empiece a orientar en esa búsqueda de cómo hacer. Adelante, Rafael. Muchas gracias, Soledad. Primero, gracias por invitarme a este panel y, segundo, pido disculpas si oyen ruido de fondo. El banco está en obras y están haciendo obras debajo de mi planta y oigo el taladro aquí a mi lado. No sé si ustedes lo oyen, pero si lo oyen, pido mil disculpas. Bueno, Soledad, a la pregunta, yo creo que cómo podemos lograr que los lineamientos se utilicen, se aprovechen, yo creo que con actividades como esta y las que van a venir a continuación con la red. La red tiene una vocación de compartir, así nació. Y ya Hugo acaba de decir hace cinco minutos, está la vitrina virtual y la red va a poner en la vitrina los lineamientos, las publicaciones y las publicaciones de otros que le aportan y yo creo que con la labor incansable de Hugo y su equipo, yo creo que ya no hay nadie en América Latina que trabaje en bioeconomía que no sepa que la red existe, ¿vale? No estoy diciendo que con eso esté todo resuelto, pero esta es la parte fácil. Luego hay otras preguntas que la respuesta es más complicada, pero yo creo que las herramientas se están poniendo encima de la mesa y ahora es cuestión de que cuando alguien, en cualquier país de la región, no voy a citar ninguno para no generar ninguna asimetría, pero cualquier país diga yo tengo la tarea de preparar una estrategia, va a encontrar fácilmente o a tres clics de su computadora va a encontrar los materiales que le pueden ayudar a reflexionar, a visionar y a pensar en cómo en su país o no en su país, en su territorio, porque aquí acabas de mencionar un alcalde, puede haber alcaldes, gobernadores regionales, subnacionales, cómo en su territorio esa persona puede empezar a diseñar esa estrategia y ahí están los lineamientos, está esa metodología que tradujimos de la Unión Europea que ayuda a hacer estrategias, en fin. Hay muchas herramientas, hay ejemplos de estrategias de otros países que aunque no se quieran copiar, pueden inspirar una mirada de cómo hacer algunas cosas, la FAO puso esas métricas para medir la bioeconomía, o sea, hay una batería de piezas del rompecabezas que están ahí disponibles y yo creo que es cuestión de tener la voluntad de que la gente las quiera utilizar y estas reuniones son el mejor canal para difundir que están ahí. Yo me quedaría ahí en este momento con esto. Venga, Tatiana, muchísimas gracias. Creo que ahí vamos caminando. Adelante, Tatiana. Gracias, Soledad. Bueno, muchas gracias, Hugo. Sí, yo estaba pensando cómo es importante esta conversación y en especial cuando estamos mirando Amazonía, que es mucho distinto de todas las otras partes del país y tiene y viene con una fuerte presencia de los movimientos sociales, en especial de los movimientos indígenas, afrodescendientes y tradicionales. Entonces, en Amazonía, lo tema de protección de la cultura, de la protección de la manera de vivir, lo buen vivir de los pueblos amazónicos, está muy interrelasado con el tema de bioeconomía, por un lado. Por otro lado, también, como ha dicho Rafael, como ha dicho muchos de ustedes, también tenemos la gran comodificación de la bioeconomía. Y con eso, creo que es importante un poco, yo estaba pensando que podríamos, Hugo, involucrar más la red para amazónica de bioeconomía en las conversaciones, porque ellos están empezando, empezamos el año pasado con el evento que tuvimos en Belén, y hay grupos de trabajo que están avanzando mucho al tema de bioeconomía en Amazonía. Como escuchamos ahora, no es para tener una definición, porque la diversidad es grande, y los territorios de Amazonía, de la Panamazonía, se juntó, sería el sexto mayor país del mundo. Súper distinto. Entonces, ¿cómo trabajar? Cada vez más, creo, y eso tenemos conversado mucho con el gobierno brasileño en G20, la importancia de tener high levels que sean inclusivos, que sean high levels que, de manera distinta, todos los países se reconocen. Y yo creo mucho, como había dicho Hugo, en la positividad de esta definición. Entonces, sí, nature positive, sí, es positivo en naturaleza, en especial, específico para Amazonía, positivo en biodiversidad, no solo naturaleza. Positividad en innovación, eso Rafael Landa ha trajido mucho en todas las discusiones que tenemos en Amazonía, en los estudios que hicimos, en los territorios de Amazonía, la cuestión de la innovación, el rol de la ciencia y tecnología en bioeconomía, incluso para las poblaciones indígenas, en afrodescendientes, es súper importante. Entonces, sí, tienes que ser positivo en bioeconomía, y en innovación. Tienes que ser positivo en climate, en especial la parte de resiliencia, porque vamos a empezar a trabajar mucho en bioeconomía, y lo que estamos viendo pasando en Amazonía, ahora va a empezar otra vez, las gran sequías, y lo impacto que la gran sequía de los hios, y la gran sequía, y lo calor tiene en las árboles de bioeconomía, en la producción de bioeconomía, es nosotros no sabemos. Entonces, también la red que Rafael está organizando con los centros de investigación, tienes un reto de hacer la comprensión que los eventos climáticos extremos tienen en el futuro de la bioeconomía. Y por fin, eso viene fuerte de una discusión que ustedes de ICA conocen bien, que viene de los movimientos sociales en Amazonía, que es la cuestión de la soberanía de las definiciones. Entonces, eso empezó a muchos años, no es seguridad alimenticia, pero es soberanía alimenticia. Yo creo que también vamos a pasar mucho a una discusión de cómo la bioeconomía en Amazonía va a trabajar con cuestiones de soberanía, de sus populaciones, y el rol que bioeconomía tiene para la soberanía alimentar. Entonces, cómo es positivo en personas en esta parte. Pero, en un paraguas más amplio, es cómo inserir los otros países, las otras culturas, las otras en estas paraguas que el gobierno brasileño en G20 está haciendo. Por fin, para ser curta, reconozco y creo que el esfuerzo que el gobierno brasileño, y ahí Vicente tiene un papel súper importante, y André Correa de Lago, han hecho para tener un grupo específico en G20 de bioeconomía, es increíble. Porque, mismo si los 10 mandamientos de bioeconomía, de high level bioeconomía, no sean los mejores que nosotros les gustaría, solo poder tener esta discusión en este ámbito, ya muda la posición de bioeconomía en las conversaciones internacionales. Entonces, para mí, solo poder tener las reuniones de G20 en bioeconomía, ya es un logro, en términos de cómo organizar los países, y cómo organizar ese sector. Muchas gracias, Avela. Muchísimas gracias, Tatiana. Y un poco, entonces, ya vimos esa situación. Me gustaría que nuestro señor alcalde invitado pudiera contarnos un poco y cómo se ve ese concepto de la bioeconomía cuando ya llegamos al territorio, que tan evidente es, porque por ahora estamos realmente teniendo un marco muy grande, pero cuando nosotros discutimos estos principios y estos abordajes, la red lo que quiere saber es y cómo tiene que procederse para que esto llegue. Entonces, doctor Monsalve, nos encantaría escucharlo. Muchas gracias. Buenos días. Salud especial. Me presento Marlo Monsalve, alcalde de Florencia. Muy importante espacio al que tengo el honor de ser partícipe. de manera muy concreta, como alcalde de la puerta de entrada de la Amazonía colombiana y continental, que es nuestro territorio, y frente a este privilegio, tengo el honor de compartir la respuesta de una pregunta orientadora, que antes de ser alcalde, pues también he estado en ejercicio de paneles, de foros, de simposios, porque hemos tenido una base académica y técnica que nuestra alma mater de la Amazonía la Universidad Amazonía nos brindó en su momento y en ese marco la red latinoamericana de bioeconomía nos permite participar. Salud especial a todos ustedes. Esa pregunta, como bien me dieron a conocer, establece el cómo podemos lograr que los lineamientos y principios rectores se reflejan en estrategias políticas, inversiones, proyectos y planes de acción para la bioeconomía. Y en ese marco pues hay que empezar dialogando sobre la importancia estratégica que tiene este territorio, la visión estratégica del territorio amazónico y allí nosotros tenemos una tesis que estamos ratificando, cruzando un par de variables. Una tiene que ver con la política pública, la toma de decisiones del sector público y la otra tiene que ver con la realidad socioterritorial, sobre todo en materia ambiental, de comercio, de turismo y en general. Entonces esa relación a veces o generalmente considero con todo respeto tiene un divorcio y lo quiero y quiero partir haciendo trayendo a colación mis argumentos bajo una perspectiva más desde el ser, más desde lo subjetivo. Cuando yo incursioné en la política muchos me decían ¿usted va a ser académico o va a ser político? Y en algún momento yo me pregunté o les devolví la pregunta y les dije ¿acaso no se tiene que ser para ser buen político se tiene que ser buen académico? O sea, el problema más serio que tienen las políticas públicas nuestras tomas de decisiones tiene que ver con la falta de fundamento científico en esas tomas de decisiones. Que según el artículo 6º de la ley 99-93 pues se supone que todas las decisiones deben tener un rigor científico porque no pueden aparecer de la noche a la mañana. En ese caso en esa visión estratégica del territorio hemos dicho los lineamientos y principios rectores deben cobrar pertinencia con base en nuestra realidad socioterritorial y eso significa que estamos ubicados en un departamento ¿cierto? El departamento de Caquetá donde tenemos privilegiadamente un distrito de conservación de aguas y suelos ese distrito de conservación de aguas y suelos es el único que he encontrado en Colombia porque he encontrado distritos de suelos que estoy seguro que ascienden a más de 20 distritos de suelos pero de conservación de aguas y suelos genera una inquietud primigenia para llamar la atención y este distrito nace con el acuerdo 20 que se realizó en el año 74 donde se pretendía crear ese distrito de conservación de aguas y suelos para de manera privilegiada dar una mayor protección a este territorio integrado por nueve municipios que van desde San José del Fragua Belén de los Andaquíes Morelia Florencia La Montañita El Pauquil El Doncello Puerto Rico y San Vicente del Caguán Caquetá entonces al final de cuentas cuando vamos a contrastar esa intención también planteada desde el punto de vista teórico pues al final parece que fuera retórica porque no se crearon instrumentos jurídicos políticos y económicos pertinentes con una declaración entonces aquí no basta solamente decir somos Amazonía y desarrollar unos lineamientos generales de protección de la Amazonía si esos lineamientos no tienen como decimos coloquialmente dientes de donde agarrar para poder materializar la propuesta y resolver las necesidades con dos también dos variables una es la calidad de vida de las personas cierto que están asentadas en el territorio y las que no están asentadas en el territorio o sea las del orden nacional y del planeta porque lo que pasa en la Amazonía pues afecta al planeta eso está sobre diagnosticado y la otra variable tiene que ver con la protección de la naturaleza amazónica que debe ser en clave de mantener un paradigma que se ha construido que se ha ido fortaleciendo es que cuidar la naturaleza paga cuidar la naturaleza vale la pena cuidar la naturaleza genera de entrada beneficios pero también en este mundo capitalista porque ya nos dimos cuenta que es de verdad una realidad y que plantea un imperativo pues tenemos podemos generar ingresos y así mismo conservar entonces situados en este territorio tenemos unas ventajas comparativas de enunciación y materiales las denunciaciones son propiamente ese goodwill esa marca del territorio que tenemos que saber aprovechar dimensionar y vender en el mejor sentido de la palabra y materiales pues por todos los diagnósticos socioambientales que tenemos de riqueza y potencialidad en biodiversidad en riqueza hídrica en riqueza cultural étnica y en general entonces bajo esas dos perspectivas nosotros hemos dicho tenemos que sí o sí generar una arquitectura institucional que permita lograr ese alineamiento y principios rectores que me permitan esas estrategias e inversión y proyectos para mejorar la calidad de vida y esa arquitectura institucional no va a ser suficiente no va a ser suficiente pero es necesaria oído lo que estoy diciendo no es suficiente pero es necesaria entonces no podemos seguir concibiendo a Florencia como un municipio Florencia tiene que trascender a ser un distrito y hemos dicho ¿por qué un distrito? porque es la figura que connota una mayor relevancia dentro de la arquitectura estatal colombiana de nuestro estado y donde marcaría una ventaja comparativa real frente a lo que significa relacionamiento del estado con la sociedad y dentro en este caso la ubicación estratégica que para nosotros es más relevante que cualquier otro sitio del mundo no porque sea donde yo haya nacido sino porque simplemente está comprobado científicamente que cobra gran valor y sobre todo acudiendo a teorías como el aerorrío volador es cierto donde demuestra que la gestión del agua del país y de gran parte del continente depende también de cómo se conserve la Amazonía colombiana y continental entonces en ese marco hemos propuesto que Florencia se convierta en un distrito especial de conservación ambiental de turismo de naturaleza y de paz bajo la perspectiva de plantear próximamente una reforma constitucional al estado colombiano esa reforma constitucional involucra entonces la necesidad de llevar al Congreso de la República en este periodo de sesiones legislativas que inició el 20 de julio y podamos mediante acto legislativo como lo hizo Medellín hace pocos años un par de años convertirnos en distritos para poder garantizar la posibilidad de un mejor ordenamiento territorial la recuperación de las fuentes hídricas darle trascendencia a los valores ecosistémicos y a la diversidad en general y asimismo establecer que este distrito genere herramientas económicas tangibles para poder resolver las necesidades que tenemos en esta materia y también concernientes al turismo que es la alternativa económica de muebles de desarrollo que requiere esta región porque está más que probado que el extractivismo en ninguna de sus formas debe seguir cobrando carreras sino que al contrario las prácticas extractivas se tienen que transformar dentro de esas la de la galería extensiva la explotación de hidrocarburos y minerías unas que tienen que transformarse y otras que no pueden ser en la naturaleza amazónica y de igual manera con respecto a la paz este distrito materializaría los propósitos del acuerdo de paz previsto con anterioridad en términos generales esa es la respuesta a esa pregunta que digamos podría tener más preguntas subyacentes pero necesitamos que Florencia en el marco de la COP16 o en el foro de ciudades de entender que esta es una apuesta de gobiernos locales o subnacionales pero que al final son una apuesta de estado si bien es cierto tiene una localización tiene una interacción real con todo el ecosistema de Colombia y con el planeta entero muchas gracias doctor Monsalve muy amable realmente pues singulariza lo que nosotros tenemos en este momento pero me parece que también nos sitúa porque seguramente respuestas muy semejantes vamos a encontrar en toda nuestra Latinoamérica entonces me parece que nos muestra un poco lo que eso está llevando me gustaría en este momento escuchar a Adriana Rivera porque es la mirada de nuestra de nuestro ministerio y es una mirada de cómo esa bioeconomía en un marco en donde nosotros en el ministerio hemos hablado de diferentes conceptos de las iniciativas de negocios verdes y ahora digamos esa base que nos mostraría un poco más allá de lo que vimos en nuestro primer panel Adriana eres muy bienvenida está silenciada ahí ya está ahí estás perfecta muchas gracias gracias María Soledad y me honra estar en este panel con mis colegas de la región y con con el BID y muy en especial con el alcalde Marlon Monsalve porque digamos para poder responder esta pregunta de cómo logramos que estos lineamientos sean incorporados en planes proyectos políticas nosotros como formuladores de política partimos de una base y es que si bien todos los territorios tienen su propia dinámica su propio contexto hay un elemento esencial que hemos considerado fundamental en el desarrollo de las políticas que en este momento adoptamos en el gobierno nacional y es básicamente la gobernanza territorial y es a la que se refería el alcalde Marlon Monsalve es reconocer que hay unas y también lo hablaba Tatiana específicamente para la Amazonía hay unas formas de gobernanza propias del territorio que implican nosotros desde el ámbito nacional como ministerio de ambiente considerar qué es lo que sucede en el territorio cuáles son esas formas de gobernanza cuáles son esos acuerdos e impactos territoriales que tenemos que llegar para poder incorporar estos principios y lineamientos rectores de la bioeconomía en nuestras políticas planes y proyectos a nivel nacional me gusta muchísimo cuando yo escucho estos principios fundamentalmente el reconocer que no hay una definición de bioeconomía porque esta definición básica o este principio básico de reconocer que hay multiplicidad de abordajes de bioeconomía se ajustan perfectamente a la situación de cada país y de cada política si bien por ejemplo somos un ámbito de ocho países en la cuenca amazónica y Tatiana lo sabrá bien y lo habrá explicado muy bien cada uno de los países pertenecientes a esta cuenca también tiene una dinámica propia y su contexto en cuanto cómo abordar el uso y aprovechamiento de sus recursos con esa mirada inclusiva y de sostenibilidad de sus recursos para poder llegar a a estas políticas de bioeconomía yo diría y para hacerlo muy corto en principio porque quiero dejar la respuesta complementaria ya con con el ejemplo útil de lo que como lo hemos venido haciendo nosotros partimos de la base del reconocimiento de lo que hay en territorio y las formas de gobernanza para poder llegar a implementar modelos de bioeconomía de acuerdo a lo que sucede en cada uno de estos nuestras áreas que necesitan la intervención del estado una intervención con transparencia y con participación de las comunidades de base para lograr llegar a instaurar estos principios y que si no en su totalidad pues sí en su gran margen para poder llegar a una estrategia de bioeconomía gracias Adriana y esta este franja cerramos entonces con Ben Dorham que de alguna manera volverá a hablar de la innovación la investigación que es importantísima en este proceso de construcción para dejar un poco de pregunta final y cómo vamos a seguir que no tanto como lo vamos a hacer hay muchas cosas que hacer pero cómo vamos a seguir que es un poco lo que queremos cerrar en el panel Ben eres bienvenido muchas gracias muchas gracias por la invitación para participar es excelente escuchar como Latinoamérica está tomando todo esto tan en serio como Cristina y Vicente dijeron desde el inicio la bioeconomía tiene distintos significados en cada región y en cada país que los países tienen sus propios contextos y tenemos que enfatizar esos elementos como parte de una bioeconomía que son relevantes para ese país en general nosotros vemos la bioeconomía como algo que fomenta el poder de la biotecnología para la creación de empleos medios de vida productos locales que se puedan adaptar a la situación local y también garantizar la competitividad de las exportaciones y la creación de riqueza y del PIB pero cada vez vemos más esta situación porque el cambio climático nos está afectando y la pérdida de la biodiversidad también y por otro lado también tenemos la ventaja de podernos enfocar en prioridades específicas para que el medio ambiente sea de importancia primordial para las bioeconomías y por lo tanto la biomasa y la economía y la bioeconomía circular así que en general hay muchas diferencias alrededor del mundo pero en cada región y cada país también tenemos similitudes así que lo importante de esos principios de alto nivel que han sido desarrollados bajo el liderazgo del eje 20 en cierta medida tenemos que llegar a un consenso global porque nosotros tenemos una responsabilidad de garantizar que la implementación y la aplicación incluya la debida consideración de los principios en las tres dimensiones de la bioeconomía la social la económica y la ambiental estos principios tienen que ser comunicados como los valores principales que todos nosotros tenemos como ciudadanos y estos son los consensos que necesitamos no incluyen tal vez todos los principios pero al menos aquellos en los que todos estamos de acuerdo y son valores compartidos que necesitamos promover hacer referencia a ellos compartirlos y discutirlos y en la medida de lo posible incluirlos en las estrategias abordajes y la implementación de las bioeconomías para darles una idea de hacia dónde nos dirigimos la iniciativa de bioeconomía de G20 está tratando de identificar en Sudáfrica formas de implementación de estos principios para la aplicación de la bioeconomía global no es suficiente que las bioeconomías sean desarrolladas solamente en los países ricos porque todos tenemos que responder y todos necesitamos un planeta sostenible y como Cristin dijo es alentador que exista una comunidad creciente de países y regiones que tengan estrategias de bioeconomía y posiblemente la más reciente es nuestro vecino Namibia en Sudáfrica que ha publicado pero para desarrollo económico cambio económico la creciente sofisticación de la economía es lo que todos requerimos lo importante es la necesidad de incentivizar incentivar al sector privado ellos tienen el dinero tienen la pasión y el interés para encontrar maneras de crear valor el sector privado es crucialmente importante para lo que es el sector público por otro lado tiene que crear la visión para crear el entorno habilitante y crear las capacidades y tecnologías para una buena aplicación de la bioeconomía y también para crear la certeza legal que es tan importante para el sector privado todo esto que el sector público está generando debe de verse infiud por los principios rectores que están dentro de nuestros valores compartidos vemos la bioeconomía como una ruta posible para una mayor equidad global el mayor valor de la biomasa o sea más allá de la producción de la biomasa es tan común en el sur tropical mundial crear riqueza trabajos y medios de vida sostenibles en nuestra opinión hay una necesidad de liderazgo mundial y que proactivamente apoye el desarrollo de la bioeconomía y la sofisticación de la bioeconomía en el mundo y no solamente en aquellos países que pueden acceder a ella puede abordar una multitud de necesidades y oportunidades pero colectivamente pueden hacer que el mundo sea un mejor lugar para todos muchas gracias muchísimas gracias para honrar nuestros tiempos y un poco aprovechando de la capacidad de síntesis de estos maravillosos panelistas les voy a pedir que nos den la tarea esta va a ser mi solicitud es un poquito diferente a lo que habíamos pensado pero es un poco lo que lo que tenemos que hacer entonces si ustedes pueden resumirlo en un par de frases yo voy a tomar nota de cuál es la tarea de la red para seguir haciendo que esos principios se vuelvan algo que pueda ser usado por los gobiernos locales nacionales y entonces vuelvo a dar la palabra en el mismo orden para que ustedes sinteticen eso que debemos hacer gracias Rafael gracias Soledad bueno voy a intentar resumirlo muy rápido y no quiero provocar a nadie pero si hubiera un titular de lo que voy a decir y lo puedo demostrar es que vamos tres años tarde ok yo en mi trabajo tengo la suerte o la o la la mala suerte de poder mirar hacia atrás y hacia adelante en los procesos de cambio tecnológico que se dan en la región y en el mundo y otras revoluciones llegamos en promedio diez años tarde en promedio en promedio los países más fuertes van cinco años tarde los nuestros y los más lentos quince años o nunca se incorporan a ese tren de esa tecnología el cambio a la bioeconomía no puede ser hacer un poquito más de esto el cambio a la bioeconomía o hacer bioeconomía debe ser un cambio de paradigma en nuestra región entonces yendo derecho a la tarea la tarea es que este tema ya está en la base y cuando digo la base es nosotros la gente técnica que predica que evangeliza que dedica tiempo a esto esto ya está ya está en la más alta esfera el G20 es el ejemplo que contó Vicente en el G20 se discute la bioeconomía y en el medio quedan los ministros ¿sí? y los ministros muchos lo tienen en su agenda no sé si es el número uno, dos, tres o cuatro, cinco o el número quince pero los ministros por lo menos los de ciencia y tecnología y el ambiente y agricultura lo tienen por ahí pero aún no está en la agenda del ministro de economía entonces hasta que no esté en la agenda del ministro de economía no habrá una dotación de presupuesto público que permita realmente acelerar y poner las inversiones como las tiene Alemania Reino Unido Estados Unidos aunque nuestra región las tenga en otros volúmenes de dinero no vamos a tener nunca diez billones de dólares dedicados a esto pero a la escala de nuestros países una apuesta por la bioeconomía requiere que este tema esté en la agenda del ministro de economía y diga este tema es importante y le voy a poner aquí las fichas porque hay que poner infraestructura científica industrial talento y más de conectar entonces esa es la tarea para acá gracias Tatiana tarea por favor estoy tomando nota si eso después de eso Rafael está dicho esa es la tarea más difícil pero sí de acuerdo si bioeconomía no tiene un impacto en el PIB de los de los subnacionales de las alcaldías de que eso no sea reconocido como una actividad económica importante para los para las municipalidades para bajar y nada más no vamos a lograr mucho veo ahí una tarea de corto prazo para nosotros como red y como y como organizaciones que tienen interés en esta cosa es explicitar los nexos entre clima y naturaleza con un fuerte enfoque en innovación y que ese nexo la economía la bioeconomía es uno de muchos de los motores que van a ser eso funcionar entonces tenemos acá en los próximos un año y medio de la COP16 hasta la COP30 ¿no? a nos organizar esta red tienes un potencial de ser una red de las redes ¿no? traer las otras redes para dentro y nos organizar de una manera que donde fuéramos a hablar hablamos de una manera muy similar y que eso empieza a tener más más destaque y con las redes que tenemos en otras partes la misma manera de hablar se va creciendo creo que la mía tarea ¿no? que es yo voy a mirar una tarea porque creo que es así es involucrar la red de Panamazónica de Bioeconomía en esta conversación entonces creo que eso yo puedo hacer también pudo responder una otra tarea Rafael Lanta en la red de ministros de finanzas de planificación de la Amazonía siempre tener vamos a juntos Rafael vamos a tener con ellos una conversación acerca de cómo trabajar el tema de Bioeconomía en sus presupuestos nacionales dos tareas para Tachana entiendas gracias y un poquito diferente la pregunta para nuestro alcalde Monsalve doctor Marlon lo hemos convencido nos va a poner en su agenda nos aprueba como gestores en la red sí por supuesto nosotros vamos a ser muy activos en la red necesitamos que también la red interactúe mucho con el municipio nuestra ciudad que el trabajo en sinergia tenemos que hacerlo por el beneficio de la Amazonía y por supuesto de la humanidad y por otro lado pues hay una oportunidad muy reciente que se provocó gracias a nuestra incidencia política en las capitales en municipios con el gobierno nacional y tiene que ver con la realización de una cumbre de alcaldes a la que quiero invitarle a todos ustedes la cumbre de alcaldes rumbo a la COP16 que a nuestro criterio es el evento más grande que se va a hacer aparte de la misma COP16 que tiene sede en Cali entonces la cumbre se va a realizar los días 11, 12 y 13 de septiembre próximos en la ciudad de Florencia Caquetá donde vamos a plantear la agenda de las ciudades del país de Colombia que se llevará en los espacios legítimos de la COP16 y por supuesto entre los retos que tenemos es llegar en un lenguaje de unidad obviamente considerando las diferencias de los contextos pero que nos va a permitir hacer parte de la agenda de negociación que nosotros sabemos es del Estado colombiano pero la política y las decisiones y planteamientos de Estado se van construyendo considero también viendo los nichos territoriales y los contextos que cada uno tenemos de manera singular muchísimas gracias mensaje para nuestra ministra Adriana que debemos de decirle cuando la veamos cuando nuestro secretario se encuentre con nuestra ministra convencemos con la red digamos con la red claro que sí María Soledad y yo lo miro porque yo veo que hay y se está premiando desde desde lo internacional y ese diálogo internacional y usted sabe que en los últimos años ha habido una coalición muy fuerte de los gobiernos de Brasil y Colombia para el desarrollo de varias iniciativas y en especial esta de bioeconomía no es una que no esté concebida dentro de la agenda que está dentro de los dos países obviamente es es absolutamente claro para para Colombia el desarrollo de de la bioeconomía como tal lo que sí creo es innecesario y esto es un llamado para para nosotros que más allá de este ámbito internacional no hemos logrado de pronto bajar con un lenguaje inclusivo y comprensivo a lo local y departamental esa es la tarea que yo veo obviamente porque esto va en dos sentidos ¿sí? desde el gobierno colombiano va a la incidencia en los marcos de política pública internacional que como decía Rafael vamos tarde y vamos para ahí que vamos ¿sí? aunque vamos tarde pero en lo local estamos más tarde aún ¿sí? porque no hemos podido generar precisamente un diálogo inclusivo a nivel nacional local que permita la comprensión de lo que es la bioeconomía lo que es la incidencia de la innovación y desarrollo tecnológico con la competitividad de los departamentos o estados como sería en Brasil Brasil estados federativos de pronto van mucho más adelantados en los departamentales y específicamente para el trabajo que digamos lo enfocamos nosotros ahorita en la Amazonía vamos mucho más atrás ¿sí? entonces tenemos que tener una incidencia desde lo nacional con un lenguaje inclusivo que nos permite incidir en nuestras políticas públicas departamentales y nacionales y creo que la red es un buen motor para incidir en estas conversaciones digamos a nivel local trayendo esa experticia internacional y trayendo la incidencia de las políticas públicas internacionales muchísimas gracias y para Ben es un poco diferente la mirada es ustedes tienen ya un avance usted nos ha mostrado que podemos encontrar ¿cuál sería el punto más digamos icónico principal que debemos abordar en este momento como red para que ese proceso que viene retrasado pueda si no ganar el tiempo si por lo menos avanzar eres bienvenido muchas gracias excelente pregunta mi opinión es que el mundo está entrando a una crisis todos estamos conscientes del cambio climático y la ley de biodiversidad y cada vez estamos más conscientes de ello y entonces el proceso puede provocar cambio mi opinión de lo que necesitamos es tener algunas soluciones listas y la bioeconomía es una excelente solución no es lo que va a resolver todos los problemas pero con los principios que se han desarrollado y la bajo la presidencia brasileña y la clase directa de soluciones todo dice que esto podría ocurrir más sencillamente pero hay que hablar con todos con los amigos con los políticos en toda conferencia hablando del potencial que tiene la bioeconomía y como nosotros necesitamos ingresar a bordo para poder ayudar y reducir el impacto en este planeta muchas gracias mil gracias realmente creo que hemos hecho el avance que esperábamos esto es un ejercicio como lo presentó el señor secretario Hugo Chavarria y en este momento lo que queremos entonces es resumir que estamos en una línea que coincide la convergencia existe tenemos unos principios rectores que efectivamente honran todo lo que se ha venido viendo a nivel global estamos definitivamente comprometidos con los niveles nacional y local podemos ser muy convincentes y tenemos muchas tareas existen unos ejes vertebrales que son fundamentales para nosotros evidentemente en un país como fue digamos esta mirada con la biodiversidad enorme tenemos esa responsabilidad tenemos unas tareas desde los diferentes actores y definitivamente el tema central está en la gente que es un poco también como lo estamos viendo y como la gente puede entender efectivamente los impactos como va a tener una un cambio transformacional entonces yo pararía por acá que